Después de una actuación muy discreta en la versión precedente de la Serie Nacional de Béisbol, en la que la novena de Cienfuegos prácticamente estuvo toda la temporada en la última posición, rumbo a la Serie 63, a partir del Banco de Problemas, se trabaja por erradicar las deficiencias presentadas, fundamentalmente en el Pichevo, talón de Aquiles de los Paquidemos en las últimas temporadas. En tal sentido, se consolidó un viejo sueño de realizar un concentrado de Pichevo con especialistas de la provincia y el apoyo y asesoría del pinareño Julio Romero y el pinero Gervasio Miguel. A menos de un mes para el inicio de la Serie 63, el mentor de los Paquidemos comenta del trabajo realizado y sus expectativas. Bueno, nosotros teníamos previsto inicialmente nueve semanas de entrenamiento, teniendo en cuenta que ya habíamos tenido un periodo de preparación en el mes de diciembre, donde se estuvo jugando una etapa de una gobra angular, que dio la oportunidad a los atletas de tener un nivel de juego importante después de haber terminado el campeonato provincial. En estos momentos del entrenamiento se ha ido desarrollando hasta el momento de una manera que nosotros hemos podido, por lo menos, estar en el terreno, ir haciendo un grupo de acciones que se vayan contribuyendo al desarrollo del equipo y a la parte, sobre todo, de lograr que vayan uniéndose como grupo, uniéndose en un momento determinado como equipo y hemos ido trabajando sobre todo en ese sentido. En la parte técnica hemos ido cumpliendo un grupo importante de objetivos, un volumen importante de juego también, como tú decías. Hoy le estamos dando continuidad a esta preparación, un poco atemperada a los tiempos que estamos viviendo, pero no hemos dejado de practicar, no hemos dejado de enfrentar nuestra tarea con el mayor deseo posible y en eso estamos enfrascados. La ausencia de algunos atletas que marcaban pauta en la ofensiva sureña, como Pablo Elquesada, Guillermo Ibáñez y Juan Miguel Suriano, y otros, aparentemente en la Serie 63, a diferencia de temporadas anteriores, el picheo parece como el área más fuerte del conjunto, y sobre todo por la incorporación del tirador Hermes González, quien en la Serie 61 se agenció 10 victorias. Consciente de ello, el joven tirador dio sus consideraciones. Sí, estuve ahí, tuve un año de descanso, pero llevo entrenando varios meses ya de preparación con ayuda de entrenadores y preparadores físicos, de mi familia, y me siento en últimas condiciones para empezar la berlinera Serie Nacional. No, yo tengo mi meta, mi meta es alcanzar las 10 victorias de nuevo y romperla, pero siempre pensando en el día a día, enfocado en lo que le haga falta al equipo y pensar primero en el equipo y después mismo. De tal manera, la Serie 63 resulta un reto y compromiso para muchas figuras jóvenes con muy pocas oportunidades en campañas anteriores a la ofensiva y que ahora tendrán la responsabilidad y protagonismo en ese rol. Sobre el tema volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.